¡Oh, me dejo con canto, que se vuelve a recordar! ¡Oh, me dejo a ganar, no, y te brindas de ansiedad! ¡Oh, me dejo con canto, que se al этойской noviembre! ¡Oh, me dejo con canto, que se vuelve a rendar! que se ve al lado y con el destino, que muchos caminos no hay más. Volveré todo un canto, que se vuelve a recordar. Volveré todo un canto, que se vuelve a recordar. Volveré todo un canto, que se vuelve a recordar. Volveré todo un canto, que se vuelve a recordar. Volveré todo un canto. Volveré todo un canto, que se vuelve a recordar. Ok, esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta. ¿Quiénes son, por ejemplo, primos, hermanos, tíos, parientes entre sí? Esposos. 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 Primero, familias. ¿Quiénes son familias? Tres hermanas. Dos. ¿Una, dos? Hermanos. ¿Quién más? ¿Ustedes dos? Hermanos. Tres hermanos. ¿Tres hermanos? ¿Los Solchaga? Hermanos. ¿Tres hermanos Solchaga? ¿Qué? ¿Los? ¿Castillo? Castillo. ¿Los parro, hermano? ¿Los parro, hermano? ¡Los parro! ¡Los parro, hermano! Y los que no viven aquí, levanten la mano. ¿Quiénes son? Muy poquitos. Los que no viven aquí. Con bien, con más razón Ahora sigue preguntando ¿Quién se desveló? Pero yo manejé Ensayando Felicidades Sigue estando en su casa En ese encuentro con Dios ¿Vamos a cantar? ¿Vamos a cantar una más? En silencio de calladitos Hay gente rezando En silencio de calladitos nos vamos al frente y adelante Nos vamos a cantar una foto ahí Gracias Padre, diferente